Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal, Cubana y Olé. En el día de hoy les estaré comentando cómo fue que viví mi primera experiencia en un viaje en lancha. Y también les estaré contando cómo fue mi visita de España a Portugal. Si les interesa este tema, quédense conmigo. Pues les cuento que llegamos hasta aquí después de hacer un largo viaje por carretera desde Pamplona hasta Badajoz. Después de varias horas, pues llegamos hasta Olivenza, que es un municipio de la ciudad antes mencionada. Buscamos allí el parque temático que tiene gran renombre en esta zona, por donde corren las aguas del río Guadiana que se dirigen hacia el embalse de Alqueva. Este embalse entre España y Portugal es el más grande de Europa Occidental con más kilómetros de costa que el país luso. Gracias a la colaboración entre ambos países se ha creado el parque temático Alqueva, que dicho sea de paso a su utilidad inicial, se sumaron la producción hidroeléctrica y los servicios turísticos. El embalse de Alqueva es tan estrecho que casi puedes tocar la orilla contraria perteneciente a Portugal. En Olivenza, los más ancianos falan portugués, puesto que tienen dos siglos de historia española y cinco como ciudad portuguesa. Entre las actividades en la zona española del lago, puedes encontrar la ruta de la dehesa y el toro. También puedes realizar el safari del jamón y actividades acuáticas, que en aras del tiempo del que disponemos fue la que decidimos disfrutar en esta visita. Y así fue queridos amigos que me subí a vivir una nueva aventura paseando en lancha por este hermoso lago. Y no se pierdan lo que comenzamos pescando en este paseo, miren para acá. Y es que a esta cubana le pasan cada cosa, mi gente. Y claro que sí, llegó la calma y reinó la felicidad. Yo creo que estas horas van a pasar a la historia como uno de los momentos más alegres, más felices de esta familia cubano española. ¡Gracias! 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 Aquí les regalo amigos de Cubana Yolé, una hermosa imagen justo en el medio del lado de la ciudad. donde se pueden divisar las orillas de ambos países y para los que siempre llegan al canal ávidos de conocimientos por cada lugar que les muestro pues aquí les dejo los nombres de los territorios bañados por las aguas del gran lago tanto en españa como en portugal la frontera natural entre españa y portugal marcada por el terreno y el cauce de los ríos se conoce como la raya a lo largo de los siglos todo tipo de fortificaciones defensivas han surgido a ambos lados de la frontera algunas todavía se alzan desafiando el tiempo recordándonos este belicoso pasado ejemplo de ello es el castillo de jurumeña una imponente fortificación vigilante sentinela del río guadiana entre la guerra de restauración portuguesa y la reconquista se cerró el cruce sobre el río guadiana ya que se consideró una de las claves de la frontera del alentejo les estaré dejando imágenes de varias actividades acuáticas recreativas que se pueden disfrutar en esta frontera acuática la frontera del alentejo Gracias por ver el video. Y con Portugal prácticamente al alcance de nuestra mano nos decidimos entrar por carretera. Pero tomamos un camino equivocado y ¿qué creen? Nos perdimos. Pero no, 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 no. No nos dimos por vencidos y llegamos hasta la ciudad de Elbas. Ya nos las habían recomendado. Es una ciudad hermosa, pequeña pero muy bonita de Portugal. Estamos en la Plaza de la República. Es la principal plaza del centro histórico de la ciudad. ¡Gracias! 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 Elbas es una ciudad portuguesa situada en el distrito de Puerto Alegre, en la región de Alentejo. Con aproximadamente 16.084 habitantes al menos hasta el 2021. Esta población se encuentra a 200 kilómetros de Lisboa y a tan solo 10 kilómetros en línea recta de la ciudad española de Badajoz. Y así fue, amigos, que por la cercanía y la oportunidad del momento, sin más allá ni más acá, pues logré sumar a mi lista de países visitados a Portugal. Les juro que a esta cubana no le podía alegrar más el día que poder visitar, conocer al menos esta ciudad de Portugal. Estoy muy feliz y les cuento que con estas calles empedradas y construcciones muy parecidas a algunos pueblos de Cuba, pues estaba tan contenta que me decidí a recorrer algunos de los establecimientos que hay en esta localidad. La venta de sábanas y toallas son muy famosas en Portugal debido a la gran relación que hay entre la calidad y el precio de estos artículos. Así que si un día usted tiene la oportunidad de ir, pues mire, no deje de comprar, sea para regalar o para disfrutar en su casa. Gracias. 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 Guiándonos por esta cartelera nos fuimos hasta un delicioso restaurante llamado Mercato. La verdad, no nos podemos quejar de la atención recibida aquí. Probamos todo tipo de jugos, cervezas, bebidas tradicionales y autóctonas de esta región de Portugal y exquisito, la verdad. Los postres también maravillosos. Nunca pensé que en Portugal la gastronomía fuera de tanta calidad. Y guiándonos por el mapa turístico, quisimos conocer los principales monumentos de esta ciudad portuguesa. Elbas es la ciudad con más fortificaciones de toda Europa. Sin dudas, te puede dejar impresionado cualquier monumento. Ejemplo de este es esta estatua de cuatro columnas que impacta en el centro de una calle muy conocida en esta ciudad. El acueducto de Amoreira es otro de los monumentos que te puede llamar mucho la atención. Una en la localidad de Amoreira y la ciudad de Elbas. Con 8.5 kilómetros de longitud, 843 arcadas, superpuestas y pilares de hasta 31 metros de altura, este imponente acueducto es considerado el mayor de la península ibérica. El acueducto de Amoreira y la ciudad de Amoreira. Y ahora nos dirigimos hasta el castillo de Elbas, que forma parte del conjunto Guarnición Fronteriza y Fortificaciones de la Ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2012, pues este presenta una planta cuadrangular ladeado por dos torres también cuadrangulares y son pues de relevante importancia en esta ciudad portuguesa. Bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Déjenme en los comentarios si les gustó conocer la ciudad de Elbas en Portugal y qué les pareció este paseo por el río Guadiana en el embalse de la Alpina. Recuerden suscribirse y apretar en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.